está mejor así. Nena, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Nancy. 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 ¿Cómo estás Nancy? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ok. Magnífico. Bueno, aquí estamos a mayo 21 de 2015. Lo hacía un Kiki Pancingo. Guerrero, México. ¿Qué pasa con su hija? Tú grabando. ¿Qué pasa? ¿Sufre de qué? De ataques epilépticos. ¿Los médicos dijeron que eran qué? Era... Tiene una infección en el cerebro y es meningocefalitis. Y ellos dijeron que no iba a tener cura, pues. Y así la sacaron del hospital y así está. Desde entonces, pues está. ¿Y le da convulsiones cada cuánto? A veces cada mes. ¿Cuántas veces una vez o cuántas veces? Una vez. Y hay días que como que se repite a veces a la semana. No tiene pues para cuándo. O sea, no le puedo decir cuándo le va a dar porque nada más es de repente. ¿Cuándo fue la última vez que le dio? El domingo pasado. ¿O recién? Sí. ¿Y el jueves? Hoy es jueves. ¿Ella va a la iglesia? Sí. ¿Participa la iglesia? También la iglesia. O sea, íbamos al templo, al templo Adonai, pero dejamos de ir por, bueno, yo creo que por los pastores. El pastor pues que está ahí. Tranquila, ok. Y luego está ahí en otra iglesia con el pastor Armando ahora, ¿no? Ahorita estamos yendo con el hermano. ¿Desde cuándo estás yendo en la iglesia? ¿Ustedes siguen tan bien con los bichones de su nada? Sí. ¿Tan bien? Ok. Ok, bueno, como nada. Pero el papá también está aquí. De las niñas y toda el papá está aquí. Cuéntanos, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Pero han sabido que Jesús la sane? Yo siempre como ya, no, en Jesucristo que la va a sanar. Amén. ¿Ella sabe que ella no la ama? Este... ¿Sabe? No sabe. ¿Sí sabe? ¿Qué tiene una mujer? Sí, pues... Sí, pues... A veces, pues, van niñas y... Y les dicen más. Que su mamá es otra y no soy yo, pues, pero... También soy. No, te era la mamá, te doy un patinante, lo digo con ella, por el tiempo de un baño. Entonces, ella no va a la escuela, no hace nada. No. Se mantiene en la casa. En la casa. Porque no, hasta que hay periódico y por ejemplo, porque para siempre así, casi no... O entiende, todo entiende. Sí, entiende, nada más que, o sea, no va a la escuela porque no se le quedan las palabras. O sea, no se le queda en su... El cerebro, sí. Ajá. Y, pues, yo a veces la después, o eh, nos ponemos a enseñarle, pero no. Sí. Yo estuve investigando ahora en internet esa enfermedad y como que la produce... Uno de los síntomas está que periódico ya. Compulsiones. Y como que la produce una bacteria, un virus o algo así, que lo leía ahí. Ya. Entonces, le afecta la parte del cerebro a ella. Ya. Ok, pero también sabemos que el poder de Dios que esto... Para Jesús no es imposible ya. ¿Tú crees en Jesucristo, mi hermano? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? ¿Jesús? ¿Sí? Es tu señor salvador, ¿no? ¿Eres tu señor salvador? ¿Sí? Sí. ¿Me repite el nombre de ella? Nancy Castro. Nancy. Nancy, 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 Nancy. ¿Cómo estás tan nerviosa? ¿Nancy? ¿Estás asustada? Yo me llamo Nancy Castro Casimiro. ¿Qué dices? Yo me llamo Nancy Castro Casimiro. Nancy, ok. Nancy, ¿tienes miedo, Nancy? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Castro Casimiro? No digo, ¿cómo estás? ¿Tienes miedo? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien. ¿Ella mantiene siempre así? ¿Se mantiene siempre así? Sí. Siempre así. Cuando empieza a platicar con Nancy, como que le entran nervios, o no sé, se los espera. ¿Y cómo está la durmida ya? ¿Cómo duerme? Bocadillo. Con sus manos en su cabeza. ¿Dorme bien? Sí. Duerme bien. ¿Cuándo duerme está tranquilo? ¿No se mueve nada? ¿Está tranquilo? Se acuesta, se duerme, está tranquilo. Nada más porque a veces está queriendo ahogar, pues, cuando le va a dar eso, como que se quiere ahogar. Y empieza, como a sacar mucha bala. ¿Y entonces sí, habla cosas ingenieras? ¿Habla de qué? Habla de cosas que no llegan al caso de que se están hablando. ¿Por qué? No se mueve nada. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda porque se van a poner la mano? Sí. ¿Sí? Esto te da decir. Ok, mira, Nancy, voy ahora por ti, Nancy. Ok, voy ahora por ti. ¿Qué, Nancy? vamos a morar a morar a cristo de libero de esas ganas si no sólo por ser los ojos en nombre tuyo que suena salen comenzamos a la voz que tú ha comenzado aquí seguimos pues la voz que tú ha comenzado aquí en esta ciudad si es para el 5 de regreso sobre el que libera señor que estás aquí nos ponemos con tu sangre señor nos colocamos la armadura de dios estamos acá en nuestros familiares sea una vez glorificado aún más es una salida frente a dios como siempre tomar control aquí todos somos equilibrios en el nombre de jesucristo le hablo al demonio te hablo mi nombre de jesucristo tranquila cierra los ojos nancy no abres tú que tú no abres yo lo que es tranquila en el nombre de jesucristo le hablo al demonio de ataque pelético ahí te hablo en el nombre de jesucristo te prohíbo cualquier espectáculo ahora te prohíbo ahora cada convulsiones te prohíbo cualquier clase de artimañas ahora en el nombre de jesucristo demonios tu tiempo se acabó con esta mujer tú sabes que se acabó la razón por la razón la justificación es de que esta mujer pertenece a jesucristo y eso pagó por los pecados de ella y la maldición es que le caería por los pecados de los antepasados padres quiere decir tienes tú que dejarla a ella que tiene que su pala fuera y enseguida el nombre de eso para siempre no vas a entrar más a ella te lo prohíbo en el nombre de jesús sale de ella con todo el reino y te aprae en tu abismo inmediatamente en el nombre de jesús desocúpala ahora incluido miedo pánico rechazo se va de rechazo desocúpala en el nombre de eso desocúpala suéltala el nombre de jesús suéltala suéltala no te puedes caer en ella tienes que irte está claro desocúpala desocúpala suelta su cerebro su mente suéltala donde estás ubicado suéltala en el nombre de jesús suéltala suéltala canceló en el nombre de jesúristo todas las brujerías que le hayan hecho a esta mujer a esta niña todas las brujerías que le hayan hecho a los padres, abuelos, cualquier brujería que hayan hecho a esta mujer canceló, destruyó todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que le hayan hecho a esta mujer todos los canceló, anuló en el nombre de jesús destruyó todos los artimañas que hayan hecho ahí la brujería se acabó entonces vete de ella en el nombre de jesús vete de ella suéltala suéltala ¿Cómo estás? bien bien si tú escuchamos sonace escuchamos ahora escucha voces la voz es que dicen las voces que dicen tú escuchamos en tu mente tiene miedo no sin miedo nace tiene miedo a mí tiene miedo y a mí tiene miedo ¿tienes ansiedad? ¿tienes ansiedad? ¿nancy? ¿tienes ansiedad? nancy mírame acá, mírame acá, cierra los ojos por favor ansiedad ansiedad también te vas de ahí, ¿ok? desocupa la ansiedad en el nombre de Jesús desocuparla no vas a entrar más esta mujer desocupenla todas las maldiciones fueron canceladas fueron canceladas ya demonios, ustedes saben la verdad, demonios tú tienes que quedar casi en esta niña tienen que se lo jala a todos todos tienen que se lo jala imperatividad suelten a esta mujer el cerebro en el nombre de Jesús, sueltenla váyanse de ella en el nombre de Jesús, ¿quién está ahí? el nombre de Jesús le hablo del demonio le hablo del demonio más fuerte que está ahí el nombre fuerte que está ahí te hablo en el nombre de Jesús ¿quién eres tu demonio? ¿quién está ahí? le hablo el nombre de Jesús al demonio sal de esa oscuridad ¿quién eres tu demonio? el nombre de Jesús el nombre de Jesús responda ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? el nombre de Jesús recuerda ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? cierro los ojos cierro tengo notado lo que es el nombre de Jesucristo como el fuerte habla el amor de Jesucristo tú sabes que tiene que ser esta mujer tú sabes que ha derrotado ya tú sabes que Jesús pago esta mujer pues eso es tu sangre tú sabes tú sabes que no te cuesta la iglesia solo tienes que dejarla te desocupala en el nombre de Jesús te desocupala tú estás tienes que ir no yoción te trañaron un tan pecado ya Jesús la perdonó ese maldito se rompió esa unidad se nombró ese pato se nombró ese pato de sangre de su amor esa de que se nombró tienes que irte no te pescas en ella no te pescas en ella fuera de ahí miedo pánico, ansiedad para de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí te expulso en el nombre de este día ya arrancó el nombre de su cerebro de sus pensamientos destruido toda la estructura de muleca en el nombre de Jesús todo la derrumba el nombre de Jesucristo y fuera de ella fuera de ella y el rey fuera de la sangre suficientemente fuera de ella para siempre el cuantos el amor todo el rechazo para la masa de todo el mundo por parte de la madre que hace la masa de baño de su cuerpo rechazo de esa muerte estamos en el pensaje de sus lamas en un par de gramas el nombre de eso de su vida para tomar desocupada desocupa la desocupa la no yo si yo tiene que ir de ahí en el nombre de su fuerza no tiene ningún poder no tiene que ir de ahí la anciana ciudad suelta su brazo suelta sus manos suelta su corazón suelta 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 la expulsa en el nombre de su de ella locura que su fe en su vez estamos para siempre en tu nombre de sus todos los cantarían se van de estos hombres hombres tuyo jesús que a libre tu nombre jesús todo demonios se va de ahí en su nombre señor jesús de nada que no tiene un demonio en esta mujer nada sale todo esta mujer en nombre de jesús no hay miedo temor pánico todas las propiedades que hayan hecho en esa casa demonios pesadez en esa casa se va de ahí en nombre de vía de monte de quitar ahí esta puerta tiene que su pala no te vas a caer esta niña el niño no peco tiene que su pala fuera hay muerte fuera locuras fuera tormento fuera 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 vaina destruido los conjuros perdón señor en esa casa donde está tu pobre vía hicieron cosas que te pondrán a ti señor no sé qué hicieron pero hicieron algo en su casa en esa casa te pido perdón en nombre de Jesús y me rey otra vez señor esta mujer que salió de esta mujer ya señor todo el mundo que está por esa casa hicieron esa casa de ella para siempre el nombre de jesús para que nos acabó se acabó ellos fundieron al señor por ser yo perdonó de 15 de ellos para ver el número de sus mentes cuerpos como el calibre ahora libre no vas a entrar más allá el número de esos demonios no vas a entrar a ella te arranco el número de esos te ubicado y te voy para el turismo el número de esos al siempre fuera ahí a ver los ojos ven mira para acá como estás bien 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 si como te llamas tu mira como te llamas tu como te llamas tu nancy nancy oh bonito nombre nancy 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 tomas a jesucristo nancy 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 tomas a jesús nancy tomas a jesucristo nancy nancy tomas a jesús nancy 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 la aclaró sana el cerebro establecido en tu nombre Jesucristo ok ¿cómo estás? ¿bien? ¿sí? hermana ¿y cómo es su comportamiento agresivo? ¿no fue tranquila? es tranquila porque cuando le dan eso se cae, se cae y se le desganzan los pies ¿sí? ¿no puede caminar? pues a veces hay que poder golpear ella mejor en el suelo como que se golpea o se golpea a su cabeza y hace una patrulla ¿y ya estábamos con ella? está biopilético pasa que en este caso acá hay que pedirle a la señora que haga el milagro a él de hecho demonios se han ido están causando demonios pero le encuentro que tiene ya una, tiene ya ya esa enfermedad, ese virus, esa cosa esa enfermedad la, o sea, la afectó al cerebro, la afectó como en pedazos, como en cosas ¿no? o sea, la afectó la parte, la parte de la parte del cerebro entonces eso ocasiona que que lo que sucede ¿no? aumentaron las convulsiones porque esta enfermedad no está el cerebro no está bien que lo dañaron ellos los virus esos las bacterias lo dañaron que se encuentra pero ella va a mejorar ¿ok? ella va a mejorar ella va a mejorar ella va a mejorar claro que va a mejorar va a estar bien ¿ok? para que pueda ir a la escuela porque es que ella no es agresiva nada ¿está? o sea y si la afectó esa o sea hay mucha gente que está afectada por los virus hay muchas cosas ahí ¿no? los gatos los puercos no, 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 no no, 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 no no digo, no digo no digo yo que ahí o sea, no, no fue que yo digo que fue un gato en caso de ella algo así pero que estuve leyendo de que eso eso es un virus que hay ya un virus que entonces lo contraen ahí explica incluso a veces como se puede contraer ese virus ya está como en el ambiente entonces si cuando entra ese virus pues afecta afecta y una cosa que afecta esa enfermedad ¿cómo es la enfermedad? Meningoesafalitis 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 ese es lo que en internet aparece en información dice estudio ahí lo que causa y los síntomas entonces eso ahí ya ahora hay una ventaja que esta niña como todos somos cristianos ella es salva ya incluso los reinos de todo el reino de Dios está más seguro ella tiene más reinos de Dios más seguro que nosotros que lo que estamos acá ella tiene el reino de Dios más seguro que lo que estamos aquí porque estamos inocentes ella va a tener un cuerpo glorificado nuevo como todo como tenemos en el cielo lo imperfecto aquí pues vaya va a ser perfecto entonces no hay problema en ese aspecto a ella y Jesús ya viene por todo buscando ella está segura que va al cielo nena porque ella por lo por sus cosas nunca ha pegado mucho no ha pedido pecar todos somos pecadores pero está mucho menos ahí ya esa es la ventaja esa es la esperanza de monstruo no como te encuentras bien tranquila si ahora bien ella va mejorado que muchas cosas que están se fueron se fueron en que eso lo democionan y 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 porque tú eres amor lo bendigo en tu nombre Jesucristo mi Dios y que la sanes completamente vos le hagas Señor un milagro creativo tuyo la declaro libre de demonio Señor y santo en tu nombre Jesucristo Amén bueno desgracia Jesucristo desgracia Jesucristo Amén canta la alabanza canta la alabanza Cristo es cristiana es cristiana gloria a Dios es cristiana va a estar bien ok